Hola, hola, muy buenos días a todos los participantes que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Diego Cubillo, yo soy ingeniero preventa para licencias online y pues yo veo lo que es Centroamérica y Caribe, con lo que es Checkpoint. Hoy nos acompaña por acá también Luis Paredes, que pues es Inside Channel Account Manager, directamente para Checkpoint. Entonces, hoy en la temática de la presentación va a ser lo que es en sí el mercado de S&B, ¿no? Y qué tenemos nosotros dentro de Checkpoint para ofrecer. Entonces, yo me voy a enfocar un poco en el producto y en las capacidades de ese producto y Luis, posteriormente en mi presentación, va a estar compartiéndonos un poco de las ventajas que tenemos y la tipología del mercado que es particular, ¿verdad? Para S&B. Entonces, gracias por acompañarnos. Cualquier consulta que tengan, la pueden realizar en el chat y por ahí las vamos a estar evacuando. También comentarles que la sesión se está grabando y pues la pueden visitar posteriormente en el canal de YouTube ahí de Licencias Online. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar por acá con lo que es S&B Security, ¿no? Entonces, para contextualizarnos un poco, en el ambiente que tenemos dentro de este mercado de S&B, tanto las entidades y las empresas grandes como las pequeñas empresas, las pymes, como nosotros le llamamos acá, o los S&Bs, como también se le conoce en Estados Unidos, pues están siendo atacados. El tema o la característica que tienen este mercado es que digamos que el porcentaje de éxito que tienen en este mercado de S&B o en pequeñas empresas es bastante alto si lo comparamos a empresas grandes, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el 54% de los ataques que van dirigidos hacia pymes están siendo exitosos, mientras que si lo comparamos con el nivel de éxito que tienen los ataques a empresas ya más grandes, pues es mucho menor. Entonces, ¿esto por qué? Bueno, veamos por qué el nivel de éxito es tan amplio. Si ustedes ven por acá, el patrón que se está utilizando para obtener acceso y para tener esa efectividad tan alta contra estas empresas, contra estas pymes, va dirigido a, si ustedes lo ven, las principales patrones van a ser intrusión de sistemas, ataques de ingeniería social y digamos que ataques básicos a aplicativos web, donde simbolizan un 92% de todos esos breaches que se dan a estas entidades S&B. Entonces, si ustedes ven, los patrones van dirigidos hacia, digamos que hacia las cadenas más débiles dentro del stack, lo que somos nosotros como usuarios finales, la intrusión de sistemas que se podría prevenir ya sea a nivel de red o a nivel ya de endpoint, y la parte de los aplicativos web que posiblemente hasta sean automatizados y vayan haciendo ataques automatizados volumétricos. Entonces, todo eso lo podemos evitar si tenemos una estrategia de seguridad. Entonces, esto es justamente lo que vamos a ver y lo que vamos a remediar. Vamos a ofrecer una solución a esos clientes S&B que cuentan con estas características al día de hoy. Entonces, dentro de, aparte de los retos que tenemos, a nivel de los ataques que estamos recibiendo, tenemos retos internos o retos que afronta el cliente final a la hora de utilizar alguna plataforma de seguridad, ¿no? Como lo es andar buscando una seguridad mejor, el tema administrativo, ya sea de una solución o de múltiples soluciones, en caso de que estén utilizando diferentes vendors para diferentes componentes de su infraestructura, llámese color electrónico, llámese endpoint, llámese el firewall perimetral, ¿no? El tema de los hilos, ¿qué son los hilos? Pues tenemos diferentes fabricantes en donde tal vez, pues cada fabricante está cumpliendo su rol en su foco, pero cuando vemos un poco de ataques complejos a la hora de que ese atacante se esté moviendo lateralmente, pues el administrador de estas herramientas está perdiendo esa visibilidad que va, pues, a lo largo y ancho de las diferentes herramientas, ¿no? Por el tema de los diferentes fabricantes y, pues, de los hilos que se crean a la hora de, digamos, que tener una estrategia con esa metodología. La cantidad de alertas que se puedan generar es un tema importante, ¿por qué? Porque tenemos equipos reducidos que, pues, están atendiendo esas alertas. Son equipos que tal vez es un equipo de IT, puede ser una o dos personas que no solo ven el tema de seguridad, sino también tiene que asegurarse de que las plataformas estén disponibles, tienen otras responsabilidades dentro de la organización. Entonces, la cantidad de alertas es un tema importante a reducir. Los agentes se pueden convertir en un tema, igual, en un tema administrativo, en caso de que sean múltiples agentes para hacer diferentes cosas. Entonces, a veces tenemos un agente para VPN, tenemos un agente para Endpoint, tenemos otro agente para, no sé, pongamos SD-WAN. Entonces, el tema de simplificar los agentes para reducir el tema administrativo es un punto importante. Y por acá el tema de los costos, ¿no? ¿Cómo podemos reducir el costo para esa entidad de S&B? O hacer una propuesta más asequible para, pues, poder llegar a ese cliente final, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos que vemos con este tipo de clientes. Entonces, a nivel perimetral, con Quantum Spark, que va a ser la línea de Quantum, que está dirigida a ese cliente, S&B, a esa PyME, en donde vamos a estar abarcando, digamos que empresas de hasta 500 empleados, ¿no? Con el 1800, que es uno de los equipos que personalmente siento que ofrece muchísimo valor por lo que nos da. Y el costo que tiene, ¿por qué? Porque son equipos, tomando como ejemplo el 1800, por ejemplo, son equipos que te dan interfaces, ya sea de 1 giga, te da interfaces de 2.5 gigas, te da interfaces SFP de hasta 10 gigas, te da también dos fuentes redundantes. Entonces, es un equipo que, por el costo que tiene, tiene características muy interesantes. Y en el otro extremo de la balanza, tenemos equipos como el 1530, que está dirigido hacia clientes más pequeños, donde vemos características si tenemos la opción de equipar el 1530 con características inalámbricas, ¿no? En caso de que tengamos un requerimiento que tal vez sea un branch en donde todos pueden, digamos que acceder o pueden conectarse a este dispositivo y pues podemos simplificar un poco el tema de la infraestructura, ¿no? Contemplando el firewall, el enrutamiento y el tema del acceso wireless en un solo equipo, ¿no? Importante por acá comentarles que es una de las consultas que son tal vez recurrentes. Recordemos que los equipos desde el 1530 hasta el 1800 y toda la gama superior, pues tienen la capacidad de hacer multi-WAN. O sea, podemos conectar dos ISPs a cualquiera de los equipos y pues ahí podemos hacer road balancing en caso de que queramos utilizar los dos enlaces o podemos utilizarlos como alta disponibilidad, ¿no? Un enlace principal y en caso de que este enlace principal se caiga, pues recurrimos al enlace secundario. Esa es una característica que todos los equipos comparten. También tenemos por ahí en el caso de que tengamos un requerimiento de este estilo, tenemos equipos que soportan, digamos que conexiones 4G o LTE para igual, para esa alta disponibilidad con una metodología un poco diferente, ¿no? Entonces, este stack de productos, pues va desde, digamos, empresas bastante pequeñas hasta ya entidades que pues la verdad 500 empleados pues se considera SMB, pero la verdad no es nada despreciable la cantidad de usuarios que estos equipos pueden manejar, ¿verdad? Por acá quería comentarles el tema de SD-WAN que ya tenemos esta funcionalidad disponible incluso en los equipos Quantum Spark, ¿no? Entonces, va a ser un Blade adicional que podemos adquirir en caso que el cliente tenga ese requerimiento y pues es una forma también de reducir costos, ¿no? Porque vamos a tener, digamos que podemos reducir costos en tal vez o algún requerimiento de un cliente que tenga un enlace MPLS que por, digamos, que por sus características de ser dedicado puede tener un costo elevado. Entonces, con este Blade de SD-WAN podemos, digamos que facilitar este caso de uso y pues vamos a obtener características interesantes como podemos hacer el failover automático, podemos estar monitoreando los diferentes servicios que estén utilizándose a nivel organizacional y pues podemos igual estar monitoreando aplicaciones y hacer el bandwidth aggregation en caso de que sea un caso de uso necesario para ese cliente en sus diferentes branches y en su sitio principal, ¿no? Entonces es importante que conozcan que pues los equipos Quantum Spark tienen ese alcance sin ningún problema. Y acá quería comentarles rápidamente el tema del licenciamiento, ¿no? Recordemos que cuando sale el equipo nuevo del fabricante nos va a incluir un año de Sunblast. Entonces esto es importante, ¿por qué? Porque el cliente pues va a tener esa experiencia de, digamos, que en sí del appliance y de las tecnologías de Checkpoint pues a su totalidad, ¿no? Entonces es importante demostrarle el valor que te da Sunblast. Entonces a la hora de hacer esas implementaciones pues asegurarnos de que pues se consideren todos esos alcances y pues posteriormente demostrar para que la renovación pues sea más fácil y que el cliente eleva el valor al licenciamiento Sunblast y opcionales pues por ahí tenemos la parte de IoT Protect y la parte de Z1 que son completamente opcionales en caso de que el cliente pues tenga ese requerimiento por ahí. Ahora a nivel de Endpoint quería comentarles los retos que tenemos por acá. Como les comentaba al inicio el tema de la escasez de personal sobre todo en entidades SMBs como les comentaba podemos tener una o dos personas ¿verdad? dependiendo de la cantidad y el tamaño del equipo que no solo están enfocados en seguridad sino que sobre todo en instituciones SMBs o Pymes tienen otras responsabilidades entonces su foco no está solo en seguridad entonces si le podemos facilitar el tema administrativo el tema de remediación a esos administradores pues les estaríamos digamos que agilizando su trabajo y sobre todo su digamos que la atención que le puede dar a otras necesidades del negocio y pues con estas soluciones de Harmony porque y recordemos que Harmony no es solo una solución de endpoint sino que tenemos alcances a nivel de usuario final llámese correo electrónico llámese Teams llámese soluciones de SASE ¿verdad? tenemos un alcance bastante amplio con lo que es Harmony entonces podemos reducir lo que son costos operativos que pues tal vez con otras herramientas que ya tengan el cliente desplegado podemos unificarla y pues facilitar esa administración desde un solo portal ¿no? entonces con Harmony podríamos administrar el tema de endpoint podríamos estar administrando el tema de dispositivos móviles el tema de correo electrónico y aplicativos colaborativos desde un solo fabricante desde un solo panel de administración ¿verdad? entonces el tema de simplificar y consolidar las herramientas que tenemos desplegado es un tema que nos va a venir a beneficiar a reducir costos y a eliminar silos ¿no? entonces como les comentaba el tema de la gestión única ya sea si son dispositivos digamos que de endpoint como le llamamos con mente dispositivos móviles si son por acá tenemos el alcance para servidores para digamos que de workstations para uso o para usuarios tradicionales el alcance también independientemente si tenemos los recursos en cloud o en premisas y igual si tenemos digamos que el alcance con dispositivos que son managed o que le podemos agregar un agente o dispositivos que no son no tienen la capacidad de tener un agente en sí instalado entonces por ahí con Harmony tenemos ese alcance ¿verdad? para que con un solo agente podamos tener el alcance de todos los beneficios que nos trae Harmony importantísimo como si ustedes recuerdan en las estadísticas que vimos al puro inicio gran parte del porcentaje o de las metodologías que están utilizando los atacantes para SMB para los clientes pymes es el tema de la ingeniería social y en sí el phishing entonces recordemos que con Harmony tenemos el alcance de la herramienta de Zero Day phishing entonces por acá el Zero Day phishing nos va a estar evaluando y nos va a estar monitoreando los enlaces a los cuales los usuarios finales van a estar acciendo accesando ya sea que lo accedieron a través de un clic de un correo electrónico ya sea que se lo toparon como un url ¿verdad? navegando entonces desde cualquier perspectiva vamos a estar protegiendo a nuestros usuarios finales de un posible phishing o intentos de phishing que veamos para intentar fuga de credenciales para estar evitando por ahí ruido de información entonces es importantísimo considerar y mostrar el tema de Zero Phishing con Harmony en este caso para nuestros usuarios y para ese vector de ataque que pues es de muchísimo peso y pues justamente va atargeteado o va enfocado a ese cliente o a ese digamos que a esa cadena o al eslabón más débil dentro de la cadena ¿no? importante también cuando estamos utilizando Harmony independientemente si estamos en premisas si estamos en un hotel si estamos en el aeropuerto si estamos en un restaurante vamos a estar cubiertos por estas tecnologías puesto que digamos que la gente se va a estar encargando de hacer este monitoreo para pues evitar la fuga de esta información existe el Zero Day Phishing para dispositivos Quantum pero serían los dispositivos Quantum tradicionales ¿no? los Quantum Spark por limitantes de hardware no podemos ejecutar este tipo de alcances pero justamente con Harmony podemos complementar para digamos que suplir esa necesidad de hacer esa protección de Phishing de día cero ya sea en premisas o pues independientemente de donde se encuentre ese usuario final entonces esto es uno de nuestros diferenciadores y es importantísimo mostrarlo y posicionarlo por ahí con nuestros clientes tenemos una plataforma en donde justamente posteamos todas las detecciones que estamos haciendo día a día en el portal de Partners lo van a encontrar como Total Cyber Protection y ahí ustedes pueden filtrar y pueden ver cómo se ven los sitios de Phishing y cómo Checkpoint está haciendo esas detecciones y también justamente en ese mismo lugar van a poder ver que otros fabricantes no detectaron ese sitio de Phishing para pues posicionar a Checkpoint pues como una solución que justamente va contra estos días de ataques de día cero ¿no? con ese lema de pues por supuesto la detección no es suficiente vamos con prevención primero ¿no? entonces por ahí les dejo esta parte de Zero Day Phishing súper importante y quería comentarles por acá nuestro posicionamiento a nivel de Endpoint a comparación de otras soluciones ¿no? ustedes ven esta tabla es una tabla de digamos que la calidad de las detecciones que estamos haciendo en las evaluaciones que hace Mitre con ATAC entonces acá vemos una tabla en donde vamos a ver el nivel de análisis que estamos teniendo contra el nivel de técnicas de los eventos detectados entonces el caso ideal sería pues un 100% de análisis y un 100% de técnicas detectadas si ustedes ven nosotros estamos casi que liderando la tabla en este año digamos que año tras año pues Mitre hace diferentes pruebas entonces estamos muy bien posicionados a nivel de analítica y a nivel de técnicas detectadas también por acá tenemos la misma tabla pero de otro año de otra prueba que igual realizó Mitre en las evaluaciones de ATAC ustedes ven por acá este año pues vemos digamos que más competidores digamos que en el cuadrante más alto ¿no? entonces quiero que veamos digamos que profundicemos un poco lo que está pasando acá ¿no? entonces ¿por qué les menciono esto? si ustedes ven por acá pues dentro de las plataformas de endpoint y dentro de los diferentes vendors pues hay diferentes configuraciones ¿no? entonces ustedes ven a la hora de hacer las configuraciones para obtener esta tabla los otros vendors pues tuvieron que recurrir a modos hipersensitivos si ustedes ven por acá está el modo de detección hipersensitivo el modo de protección hipersensitivo acá nos dicen que para el siguiente fabricante se habilitaron digamos que las modalidades más allá de los defectos entonces digamos que están habilitando los sensores para ser extraagresivos o supersensitivos para pues posicionarse en un cuadrante alto ¿no? para obtener la analítica con porcentajes más altos y para obtener las técnicas detectadas más altas ¿no? entonces ¿qué pasa cuando hacemos esto o cuando los otros fabricantes hacen esto para posicionarse digamos que en un cuadrante más alto lo que vamos a hacer es lo que vamos a ver como resultado es esto ¿no? como están en modalidades hipersensitivas extraagresivas lo que vamos a ver es que vamos a detectar o vamos a tener como resultado falsos positivos o sea vamos a tener falsas alertas por ese tema de tener la gente en una modalidad hipersensitiva vean que en 7 días por ahí tenemos falsos positivos de hasta 215 170 92 55 y con checkpoint pues solo tenemos dos falsos positivos y pues estamos obteniendo recordemos el mismo nivel de analítica el mismo nivel de digamos que granularidad a la hora de hacer esas detecciones sin llegar a recurrir a la cantidad de falsos positivos y alertas que se están generando por un tema digamos que de configuración verdad para obtener ese nivel de analítica ese nivel de detección entonces es importante hacer estas demostraciones de que los fabricantes están teniendo detecciones y están llegando a ese nivel de analítica similar a la nuestra pero a un costo de verdad estar obteniendo muchísimos falsos positivos que se pueden convertir en un overhead administrativo importante entonces como mencioné el título son pequeños grandes detalles que pues tienen un costo al final de acabo de en este caso pues sería un costo administrativo de esos falsos positivos verdad por acá quería comentarles pues el tema del TCO que pues como estamos ofreciendo una plataforma ya sea con Quantum Spark o con Harmony pues vamos a optimizar esos costos para simplificar operaciones ¿no? al ofrecer una una plataforma y una plataforma justamente de gestión unificada vamos a simplificar mucho las operaciones podemos tomar acciones automatizadas para no recurrir tanto en ese analista o en ese equipo de TI para tomar acciones en donde casos que ya sabemos que ya sea es malware o es ya está catalogado como tráfico malicioso entonces como estamos teniendo un approach proactivo no tenemos que recurrir al administrador para que monitoree las alertas y tome una acción manual sino que pues Checkpoint busca hacerlo de manera automatizada lo más que se pueda y pues el tema de consolidación consolidación de vendors consolidación de herramientas para pues facilitar ese costo operativo que puede haber en la institución y pues el tema de las integraciones la eliminación de los hilos en caso de que estemos utilizando diferentes fabricantes con Checkpoint pues podemos ofrecer una solución con un ecosistema unificado y por acá quería mencionarles rápidamente otro tema de que igual cuando hacemos con presentaciones con clientes personalmente a mí me gusta demostrar la solución demostrar la plataforma de la que estamos hablando si tenemos el tiempo y llevar de la PPT digamos que pasar de la PPT a empezar a mostrar y no solo digamos que decir cosas sino que pues mostrar al cliente con datos con herramientas de que todo lo que estamos hablando pues es verídico ¿no? entonces una herramienta que podemos utilizar a la hora de hacer comparativas o en caso de que el cliente esté considerando alguna solución de un competidor o que ahorita el cliente tenga una solución de un competidor tenemos este Agony Meter que pues va enfocado a demostrar nuestras facilidades administrativas a nivel de nuestros appliances Quantum entonces en sí lo que es el Agony Meter es una prueba que se hace en diferentes con diferentes actividades que un administrador de red pueda realizar en su día a día como lo es hacer una excepción de IPS hacer taggeo de tráfico de red que va hacia aplicativos cloud ¿verdad? típicos digamos que actividades que puede enfrentarse un administrador de red y compara digamos como se completa esa actividad en los diferentes vendors entonces si ustedes se van a este URL van a ver las diferentes actividades y van a ver videos del tiempo que toma completar esas actividades con los diferentes vendors la cantidad de clics que tuvimos que hacer los diferentes menús que tuvimos que acceder en algunos casos y con otros fabricantes se tiene que acceder hasta diferentes portales y pues todo eso es costo administrativo digamos que complejidad que se le añade a la herramienta que con Checkpoint pues justamente vamos a simplificar ¿no? entonces otra forma de posicionar la facilidad de uso que tenemos con Checkpoint ¿verdad? y no solo pues mencionarlo o sea es como transmitir no solo el mensaje sino pues demostrarlo ¿no? y para terminar quería comentarles por acá que tenemos diferentes paquetes enfocados a clientes de Zenvino tenemos tenemos digamos cuatro paquetes que los pueden ver en el portal donde están diseñados o están empaquetados con una cantidad de usuarios en mente pero sin ningún problema pueden adicionar en caso de que sean más ¿no? en caso de que requieran más licencias para endpoint en caso de que requieran más licencias para color electrónico o para mobile se pueden agregar a este paquete de manera posterior sin ningún problema pero digamos que están empaquetados de esta manera entonces ustedes ven por ahí tenemos el Quantum Spark 1550 para 10 usuarios y dentro de este paquete se te incluye 10 licencias para endpoint 10 licencias para mobile y 10 licencias para ML and Collaboration y así pues tenemos otros y hasta con el cuarto paquete que sería el de 100 usuarios con el 1600 que pues en vez de 10 pues serían 100 licencias para cada una de los a una de las herramientas que por ahí estamos considerando entonces ahí estaríamos entregando una plataforma que estaría cubriendo las bases y los requerimientos iniciales dentro de una estrategia de seguridad inicial muchos de los usuarios SMBs tal vez vienen de herramientas o de plataformas open source entonces cuando ofrecemos este tipo de tecnologías unificadas estamos ofreciendo ese digamos que ese Quantum Spark para ese requerimiento perimetral inicial estamos ya ofreciendo la parte de Endpoint estamos ofreciendo la parte Mobile y estamos ofreciendo la parte ML and Collaboration que casi siempre son los principales casos de uso iniciales que puede tener un cliente por ahí entonces para que se pueda cubrir digamos que de manera unificada con un paquete como una solución o como una plataforma entonces es importante que los conozcan y los pueden encontrar por ahí en el portal sin ningún problema entonces creo que esto sería mi parte Luis te paso la palabra para que nos compartas por ahí vamos a compartir perfecto Diego muchas gracias hola a todos muchas gracias Diego por esa participación excelente toda la información que nos que nos brindaste bueno ya Diego me presentó yo hago parte del equipo de canales para NOLA es decir Centroamérica Colombia y Ecuador entonces pues en esta en esta ocasión voy a compartir aquí en mi pantalla voy a presentarles algunas ventajas de por qué digamos trabajar con Checkpoint y por qué nuestra marca pues propone o está digamos a la vanguardia de lo que ustedes pueden necesitar ¿listo? ¿me confirmas Diego por fácil si se ve aquí la presentación? sí señor ya la vemos perfecto ok ¿por qué Checkpoint? entonces básicamente nuestra propuesta está basada en un portafolio robusto como ya Diego lo comentó en gran parte de los detalles que él presentó nosotros tenemos un portafolio para todas las necesidades es decir tenemos para todos los vectores de ataque que puedan tener los clientes y también para todo tipo de clientes es decir para todo el presupuesto para cualquier presupuesto que tengan los clientes como todos sabemos nuestros clientes tienen básicamente presupuestos diferentes necesidades diferentes enfoques y prioridades diferentes entonces por eso digamos es nuestro fuerte poder darle a los clientes una solución para cualquier necesidad o dolor que tengan nosotros digamos agrupamos nuestros productos en cinco pilares ¿cierto? son estos que están cada una de estas cajas que están acá son nuestros pilares dentro de estos pilares nosotros tenemos productos o un conjunto de productos que se pueden comprar en su totalidad o dependiendo la necesidad de los clientes entonces empezamos acá rápidamente por Quantum en este en este pilar nosotros aseguramos o tenemos todos los productos que tienen que ver con seguridad para red o perímetro ¿listo? o sea es decir toda la seguridad física data centers y sitios digamos empresas y demás que estén ubicados en una ubicación o que estén digamos en un entorno controlado como un data center por otro lado tenemos el pilar de Cloudbar en este pilar nosotros agrupamos todas las soluciones que tienen que ver con cargas de trabajo en nube entonces todos aquellos clientes que ustedes tengan que conocen que tienen algo en nube bien sea el correo bien sean aplicaciones desarrollo etcétera pues nosotros tenemos productos para cada una de esas necesidades además de ese tenemos Harmony que era digamos parte de lo que estaba presentando Diego y que pues dio bastantes detalles al respecto y es toda la seguridad que tienen que tenemos para usuarios y accesos eso se resume tenemos como lo comentaba Diego varios productos dependiendo la necesidad de los clientes a nivel de dispositivos móviles de endpoints y de usuarios y accesos listo adicionalmente y este es un pilar que se que se incorporó hace unos meses a finales del año pasado y es Horizon este está enfocado básicamente a clientes que tengan la necesidad de manejo de incidentes o un tema más enfocado a servicios listo entonces acá tenemos toda la administración unificada de seguridad a nivel operativo es decir nuestro MDR que para nosotros lo denominamos MPR teniendo en cuenta que nosotros hacemos prevención antes de detección listo y obviamente todos nuestros productos están enfocados o están digamos como base en nuestra nube de amenazas que digamos toda nuestra inteligencia artificial y nuestra experiencia que tenemos ya en este ámbito y pues nos posicionan como una marca digamos con bases y conocimiento al respecto todo esto se resume en cuatro aspectos nosotros tenemos la mejor seguridad basada en que tenemos un bloqueo de amenazas en tiempo real y aquí algo súper importante que ya les había comentado es que hacemos prevención listo esta prevención pues nos ayuda o le ayuda al cliente a identificar las amenazas antes de que lleguen al entorno o digamos o a o a sus a pues entre al sistema de sus clientes porque una vez se detecta ya los equipos ya los entornos están afectados entonces si hacemos una prevención y evitamos que entren esas amenazas vamos a tener una mejor cobertura y una mejor respuesta en donde básicamente en todo lugar como les mostraba en el slide anterior nosotros tenemos producto para todas las todos los vectores de seguridad que pueden tener amenazas o que un cliente puede sentirse amenazado ok nube perímetro acceso y usuario smart básicamente es por nuestra prevención y nuestra nube de amenazas que nosotros manejamos por medio de inteligencia artificial que nos permiten ser un producto inteligente y que es de vanguardia y confiable pues esto básicamente está enfocado y nos lo soporta nuestra experiencia de clientes entonces como saben Checkpoint digamos en la historia ha sido una marca enfocada en clientes de bastante requerimientos clientes como banca como oil and gas fuerzas militares etcétera donde hay una demanda y una necesidad de requerimientos bastante puntual y pues bastante experta entonces esto básicamente pues nos hace que seamos confiables esto pues ya es el mismo resumen que les mostré anteriormente pero un poco más desglosado a nivel de cada uno de los pilares entonces está Cloudbar con cada uno de sus productos o las opciones que los clientes tienen para seguridad no voy a ahondar mucho para digamos no hacerlo tan técnico básicamente el mensaje acá es que ustedes se lleven la el el speech de que tenemos producto tenemos solución y podemos ofrecerla a cualquier tipo de clientes grandes medianos pequeños importante y el énfasis que queremos dar digamos en esta charla también como lo comentaba Diego son los equipos SMB y acá como lo mostró Diego en su slide pues tenemos unos bundles y unos paquetes donde viene ya el hardware mezclado con licencias de Harmony ¿listo? entonces estamos atendiendo a esos clientes que son pequeños que sus requerimientos de seguridad digamos no son tan puntuales o tan detallados y estamos dando una seguridad completa es decir estamos asegurando su perímetro y al mismo tiempo estamos asegurando su correo su conexión y sus equipos de Empower ¿listo? entonces esos bundles pues son importantes que lo tengan en mente y se lleven pues ese mensaje adicional a esto quería mostrarles cómo ha venido siendo la transformación de Checkpoint con el tiempo nosotros somos una empresa de 30 años justo la semana pasada tuvimos cumplimos 30 años en el mercado mundial y la compañía ha venido cambiando algunos de esos cambios que ha tenido especialmente en los últimos años ha sido bueno inicialmente el logo nosotros teníamos este logo rosadito por mucho tiempo ahora nuestro logo oficial desde hace un par de años o unos 3 años más o menos es este estábamos enfocados antes en seguridad de red nosotros nacimos como una empresa o una marca de seguridad perimetral de Fireworks y con el tiempo pues se han venido integrando otras otras productos que nos permiten pues llegar a este abanico de productos tan diverso ¿no? antes estaban como les comenté éramos una marca enfocada más que todo en compañías grandes bancos etcétera ahora tenemos una diversificación de portafolio un portafolio muy escalable y podemos llegar a clientes SMB entonces pues eso es un punto importante porque estamos llevando esa seguridad que era para o que históricamente se manejaba para clientes high end o clientes bastante exigentes en requerimientos lo estamos llevando a clientes que no necesitan o que no tienen ese nivel de requerimientos pero igual los estamos protegiendo a unos costos y a unos digamos beneficios bastante interesantes también pues anteriormente podríamos decir que era una empresa sin crecimiento y paso paso por muchos años porque así era simplemente la dinámica del negocio era todo enfocado en data center soluciones para data center y así se fue creciendo porque no había esta demanda en temas de móviles de conexiones remotas etcétera que nos ha traído digamos especialmente la pandemia y pues algunas características de negocio actuales ahora pues tenemos un entorno totalmente evolucionado tenemos requerimientos de clientes donde ya no hay un perímetro únicamente sino que hay unas pues fuerzas de trabajo en remoto en diferentes ubicaciones constantes y tenemos que dar ese aseguramiento entonces por eso también nuestro portafolio se ha venido pues creciendo y ha venido evolucionando con el tiempo a nivel de costos nosotros pues tenemos una propuesta bastante competitiva realmente nosotros podemos hacer bastante a nivel de precios para clientes tanto clientes enterprise mid market o clientes SMB o pequeños y podemos llegar a todos los segmentos a nivel de precios esto es muy importante nosotros anteriormente no estábamos enfocados en partners es decir de un tiempo para acá nosotros somos una empresa 100% de venta por distribución y por partners es decir que no vamos a clientes finales a venta directa como pasa digamos en otras en otras compañías de la competencia nosotros siempre vamos enfocados en partners y trabajamos de la mano de ustedes nuestros partners entonces ese es otro punto importante dentro de nuestra estrategia a nivel de américas con partners que estamos trabajando e implementando en este 2023 ampliar la cobertura de partners e impulsar el enfoque esto ustedes lo han notado en que nosotros estamos creciendo en nuestros partners aumentando el número de partners pero no de una manera descontrolada nosotros tenemos una política de manejo de partners enfocada queremos o nuestro escenario ideal es poder llegar a una cuenta final con un partner y con ese cerrar el negocio entonces eso es un plus versus casos de la competencia donde uno escucha partners que dicen que llegan a clientes finales 4, 5, 6 partners a pelear un negocio entonces eso digamos nos diferencia bastante crear y acelerar el pipeline de los partners esto va muy de la mano con eventos actividades que nosotros podemos apoyar desde la marca y obviamente con la ayuda en este caso de LOL como distribuidor impulsar el crecimiento de nuevos negocios y la adquisición de nuevos clientes todo es un conjunto digamos y todo es producto de ampliar los servicios dirigidos a partner pues cada vez tenemos más beneficios para ustedes tenemos fondos co-ops tenemos recursos que podemos disponibilizar y apoyar como Checkpoint ayuda pues a los partners a vender más nosotros tenemos herramientas de ventas para ayudar a ustedes nuestros partners a vender cada vez más estas herramientas pues son de diferente tipo es decir tenemos temas técnicos tenemos temas de producto tenemos temas también más comerciales de posicionamiento actividades y webinars constantemente con nuevos lanzamientos etcétera planear un upsell y un cropsell pues esto va muy de la mano con el equipo comercial básicamente aquí la idea es ubicar a sus clientes que ya tienen algo instalado o que tienen algo de algún producto y ver qué otra necesidad podemos empezar a cubrir del lado pues por ese lado en esos mismos clientes especialización de partners esto es súper importante nosotros tenemos disponibles entrenamientos capacitaciones y todo un pack de entrenamientos que les permiten a ustedes especializarse en alguno de nuestros productos o en alguno de nuestros pilares ¿para qué? para que obviamente podamos tener una respuesta a los clientes mucho más rápida mucho más autónoma y pues eso nos ayuda a vender cada vez más ampliar pues el margen a través de ofertas de servicio esto obviamente está enfocado a temas de herramientas de evaluación que vamos a ver más adelante temas de servicios profesionales de soporte y otro tipo de servicios ustedes pueden empezar a trabajar y a desarrollar sus canales en este tipo de servicios y especializarse también en estas características que permiten tener obviamente un aumento en revenio generación de demanda en conjunto pues estas son actividades que hacemos muy de la mano con ustedes en el día a día y con el apoyo de los distribuidores en este caso ¿ok? ya para ir cerrando y no demorarnos y no pasarnos en el tiempo les quería comentar de algunas herramientas que nosotros tenemos para uso de ustedes nuestros partners tenemos herramientas digamos de uso rápido o para romper el hielo como son los check meet tenemos el GDP rate tenemos el threadward y el CPR ¿listo? estas son herramientas que ustedes tienen acceso por ser partners del programa de partners y que podemos utilizar para entrar y llegar a los clientes y pues proponer unas hacer algo diferente y disruptivo en los clientes finales ¿ok? adicional a esas herramientas tenemos ya herramientas de evaluación un poco más avanzadas es decir que van un poco más enfocadas en algún requerimiento específico alguna necesidad algún producto especial y estas herramientas nos permiten digamos dar un diagnóstico o dar información ya mucho más precisa más detallada a nuestros clientes y esto nos ayuda a vender y a posicionar la marca mucho mejor por último tenemos el demo point que es un punto súper importante para que ustedes lo tengan en cuenta y es una herramienta que está hecha para ustedes y para uso de los clientes y la idea es que ustedes lo puedan usar y lo trabajen es decir entren a la herramienta generen los demos en los productos que ustedes consideran que quieren especializarse que pueden hacer sentido para sus clientes si tienen alguna duda se pueden apoyar tanto en Diego como en Lady o en nosotros como tal en la marca para ayudarlos entrenarlos si hay alguna duda o alguna inquietud también tenemos nuestra herramienta de migración que esto ya es para casos digamos un poco más de implementación y por último tenemos el Checkmate que es nuestra comunidad donde ustedes pueden participar y pues hay charlas hay temas hay productos innovaciones dudas aclaración de inquietudes etcétera que pues se pueden trabajar también de manera online y pues con respuestas rápidas finalmente no olviden que tenemos también todo un tema de marketing a disposición de ustedes tenemos campañas mejores prácticas contenido creativo digamos logos e imágenes etcétera que ustedes puedan necesitar para crear sus campañas y sus digamos la información que quieren transmitir a los clientes listo eso era todo no sé si hay alguna inquietud por favor no sé Alejandra si tú tienes acceso al chat o si alguno quiere comentarnos algo adicional creo que no hay preguntas ¿verdad? en el chat vamos a ver no veo ninguna no tenemos ninguna pregunta vale entonces creo que estaríamos Luis Ale muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron recordarles por ahí que siempre estamos a su disposición por si nos ocupan contactar sea por correo electrónico ahí pues estamos a disposición de colaborarles en lo que necesiten ¿verdad? entonces eso sería nuestra parte muchísimas gracias Luis muchísimas gracias Alejandra estamos a ti a ti Diego muchas gracias gracias Alejandra y gracias a todos los participantes cualquier duda buenos días chao 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 que estén bien chao 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 Gracias.